hola qué tal amigos bienvenidos otra vez a mi canal espero que se encuentren muy bien ya voy a estar otra vez aquí dándoles data ya ven que estuve estudiando lo de chef repostero y apenas terminé ya me quite un enorme peso de encima y ahora ya puedo seguirles compartiendo recetas en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa sopa de fideo van a decir bueno sopa de fideo cualquiera la prepara tienen razón es un platillo comúnmente muy usado en la cocina mexicana lo que yo les voy a mostrar en este vídeo que hay muchas personas que me preguntan por qué la sopa les queda súper espesa que parece caldo de res así cuajado yo les voy a decir cuál es lo que es lo que están haciendo mal porque a mí también me pasó bastante tiempo hasta que me enseñaron que era lo que estaba yo haciendo mal y les voy a compartir también es ese secreto para que ustedes lo aprendan y les quede una sopa de fideo caldosita bien rica esto es lo que vamos a necesitar bueno acá ya tenemos nuestra sopa que puede ser de fideo, de lenguita, de letra de lo que ustedes la quieran preparar es lo mismo, 4 jitomates, que de preferencia estén maduros, media cucharada de no suiza o en medio cubito si estuvieran utilizando en cubos, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, sal la necesaria y también un poco de aceite vamos a comenzar por dorar la sopa para esto vamos a poner aceite aquí y una vez que empiece a calentar le vamos a poner la sopa, no debe de estar muy muy caliente porque si no este nos la va a quemar bien rapido ya que tenemos ahí la sopa como pueden ver miren aquí ya se está comenzando a dorar y no, no está muy caliente, la vamos a ir dorando tratando de que se dore toda por eso la vamos a ir moviendo constantemente, en lo que está esto, en lo que se dora la sopa podemos hacer nuestro jitomate acá ya tengo los jitomates, los 4 que les dije, ya están cortados y vamos a colocar la mitad en la licuadora porque no nos va a caber todo, la mitad y también le vamos a poner lo que es la cebolla el ajo y lo vamos a cubrir con agua, así y lo vamos a licuar, mientras traten de no descuidar su sopa porque se les puede quemar muy fácilmente, vale, como pueden ver ahí va, les voy a hacer un acercamiento para que vean el color que tiene, hay unos que se ven así como este cafecito pero no pasa nada después se le quita, solamente cuando si están en el plano muy negro, así de esos ya se quedan así como pueden ver aquí ya, está casi toda la sopa bien doradita y es cuando ya le vamos a agregar el jitomate que licuamos, debe de estar bien bien licuado porque yo no lo cuelo, si ustedes lo quieren lo pueden hacer pero yo no lo hago, en lo que este calienta un poco este aquí, vamos a repetir lo mismo, los jitomates que quedaron los licuamos con agua, en este caso nada más serían los jitomates porque la cebolla y el ajo ya se le echamos y licuar muy, muy bien, ahorita les voy a explicar que es lo que pasa porque la sopa queda muy espesa bueno yo dejé como unos 3 o 4 minutos esto prendido para que esté bien licuado como pueden ver ya está, va a comenzar a hervir, otra vez en este punto lo que les aconsejo es que el fuego esté bien alto para que caliente rápido porque como le estamos agregando frío, ya le voy a incorporar de una vez la segunda tanda de jitomate, voy a esperar a que caliente otro poco y le voy a agregar más agua este, yo antes lo que hacía era que todo se lo agregaba así en frío como todo a la vez, todo así aventado y por eso salía un poco espesa, también aparte de todo le ponía yo demasiado jitomate este aquí, hay personas que le ponen 3 jitomates y les queda buena la sopa y yo antes pensaba que mientras más le pusiera era mejor, que iba a quedar más buena y no sé qué pero es mentira hay personas que aquí con medio kilo de jitomate hacen 2 bolsas de sopa, más o menos medio kilo de jitomate son unos 6 jitomates, a eso se debe de que queda muy espesa exceso de jitomate y de que le agregamos así todo y no dejamos que, que caliente y le seguimos echando más cosas frías entonces de repente como que se enfría todo y yo voy a esperar que comience a hervir ahorita tantito esto, para añadirle otro litro más de agua, casi siempre la sopa me anda quedando por acá arriba, este es un total de 4 litros de líquido, ya con todo el jitomate y todo lo que se le puso, de preferencia tápenlo para que más rápido caliente, como pueden ver aquí ya vuelve a calentar otra vez y ya le voy a agregar, ya lo último que le voy a añadir de agua aquí ya cuando ya tiene todo el líquido ya la voy a sazonar, hay personas que le ponen una ramita de cilantro a la sopa, yo no lo hago, me gusta así como es, pero si les gusta lo pueden hacer, este es el punto donde se lo pondrían, lo primero que le van a poner de condimentos va a ser este, el nor suiza porque es algo super salado, que si se lo añaden después, les va a dejar su sopa bien salada, entonces primero ya sea que le agreguen una cucharadita de estas cafeteras o media cucharada de las grandes o en cubitos, pues medio cubito, hay personas que he visto que le ponen hasta un cubito completo, pero yo con esa cantidad ya creo que es suficiente, entonces primero mezclen bien el nor suiza que es lo más salado y ya después le añaden la sal al último, pero ya se deshizo por completo el nor suiza y ya le voy a añadir sal, primero le voy a añadir una cucharada y ya velo, pero si este la sopa es uno de esos platillos, uno de esos platillos que lleva mucha sal por lo mismo de que lleva mucha agua, imagínense aquí hay 4 litros, entonces lo voy a dejar así y ya más tarde lo pruebo a ver si le hace falta, entonces para que hierva rápido y no estarlo moviendo tanto, este lo voy a tapar y ahorita que comenza a hervir les muestro, ya que vieron que comenzó a hervir la sopa, ahora si ya le bajan a la mitad del fuego, porque lo vamos a dejar aquí unos 10 a 15 minutos, para que la sopa quede bien suavecita, aquí es a donde ya lo vamos a probar para ver si le falta o no le falta sal, y si le falta todavía poquita, entonces sería más o menos una cucharada ahí y un cuarto más o menos depende de lo salado que ustedes coman, ya para que quede bien sazonado y no estemos este añadiendole después, entonces lo dejamos ahí a fuego medio, 10 minutos, ya pasaron 10 minutos, ya pasaron 10 minutos, vamos a revisar, como pueden ver, todavía se le ve un poquito de, lo voy a acercar para que vean como arrugadito, le falta otro poco, 2, 3 minutos más y ya le apagamos y miren, para que vean que no quedó este, muy espesa la sopa, la voy a dejar que se enfríe y ya que esté fría, se las voy a mostrar para que vean que va a quedar así como está ahorita y no va a chupar más liquido, porque eso es lo que pasa cuando se le pone mucho jitomate, como que chupa mucho liquido la sopa y de repente parece más sopa que liquido y es cuando la sopa nos queda mal, bueno amigos, como pueden ver la sopa ya está fría, ya no le está saliendo nada de humo, ni de vapor, ni nada y la vamos a mezclar, para que vean que no se ha cuajado este, como cuando se hace así bien dura, de que tiene mucho jitomate, está liquida, también la sopa no ha espojado demasiado, así de que viene siendo más sopa que a veces que caldo, y pues ya ahorita voy a terminar de hacer unas milanesas, que estoy empanizando y vamos a probar Manuel y yo, esta deliciosa sopita, que estoy segura les va a gustar, y bueno, así nos ha quedado amigos, espero que les haya gustado lo que preparamos el día de hoy, yo sé que es algo sencillo, pero sin duda va a resolver las dudas de muchas personas que me habían estado preguntando, como hacerle para resolver ese problemita y vamos a probarlo, bueno y acá ya está listo lo que prepare, la sopa con unas milanesas y ensalada y ahora pues lo vamos a preparar a nuestro gusto, a mi me gusta, a mi me gusta la sopa, ya sea con queso, o con limón, y tú mamá, y por qué me ves a mi Jessy? porque ya sé que siempre se ríen de mi, porque le pongo limón a la sopa o queso, no bueno yo, ya lo voy a probar así como, así como, como está, porque la verdad le queda muy bueno, y bueno pues al final hay que probarlo, como siempre ya saben es casi ya requisito obligatorio, ya es costumbre, si ya es costumbre, vamos a probarlo, porque aquí en donde vivimos, está nublado y bueno ahorita, cae muy bien, cae muy bien, mmm, está muy muy buena, mmm, yo seguido le pongo queso, eso nunca puede faltar, o limón, como está, también le pongo algo como salsa macha, ah bueno, pero, eso apenas lo descubrí, ajá, que queda muy bueno también, y bueno amigos, esperamos les haya gustado, eh, a lo mejor en la siguiente semana, el martes, les subo el video de los mariscos, nada más que no he tenido tiempo de ir a comprarlos allá, a Puebla, pero, les prometo que si les voy a decir como se prepara la, el caldo de mariscos, que subí al Facebook, espero les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima, adiós, adiós.